hay lugar específico donde puede hacer uno sus recargas de bitcoin dice que es un punto exprés que si tiene la aplicación donde observar con dando la información específica para poder adquirir el bitcoin señor bitcoin y no 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 amigos sean bienvenidos al blog del misateco este día no hemos venido por primera vez a utilizar lo que es la moneda virtual del bitcoin beach estamos en playa el sol te están dando las instrucciones para ver cómo se utiliza y pues al final llegar a utilizarla personalmente verdad así que vamos a ver qué sucede como las personas reaccionan y la manera de cómo puedes comprar con este tipo de moneda como nos acompañen en el vídeo y sean bienvenidos si nosotros les vamos a ayudar en paso a paso que es lo que va a ir haciendo el cajero le está cobrando entre un 5 a 10 por ciento por compra de cualquier cantidad que usted haga la transacción usted puede comprar un mínimo de cinco dólares a un máximo de 800 dólares por el número de celular al día no 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 pero cuánto dijiste digamos le vas a poner 10 dólares al celular de él cuánto es la comisión que cobran por él 5 al 10 por ciento te refería cuánto siempre va a ser así acuérdense que en el parque infantil cuando traían que salen y los pasados a colones había que pagar una comisión pero de cuánto hablamos 5 dólares pero para la minuta ya queda bueno señores y hay un ciudadano salvadoreño va a vivir la primera experiencia quizás es primera vez que que va a hacer pues sí pues sí ya no andar preguntando mucho verdad bueno ha venido igual que nosotros para estar a la expectativa de qué es lo que va a suceder a futuro bueno señores mis adecuados ahí le están dando la información lógica para poder obtener los bitcoin hasta su cartera me imagino que es la strike o el bitcoin bich el son te el son te no aquí por aquí puedes comprar y gastar ya un 80% de los establecimientos ya adquieren el bitcoin está bien igual si usted quiere darse un tour ahí está señores la lanchita boat tours dejemos el de nosotros aquí los chivos punto com de troya jajaja enteramente lo usemos o no lo usemos un día vamos a necesitar no lo voy a tener que usar porque mientras usted no lo quiera de repente va a hacer un negocio le voy a pagar así y ah no puedo no, si no, si no 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 finalizar la excepción 50 centavos va a cobrar un 5 % está un 5 a un 10 % no la cantidad es ha metido ¿no? 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 ¿Y por qué hay que aprender? ¿No? ¿De qué hacer no es aprender? Sí, así. ¿Estás buscando a Bukele que no me está llando? ¿Estás buscando a Bukele? Sí, ajá. ¿Alla en Nuevo Cucatlan vive? Sí. ¿En los cielos vive? ¿Aquí lo va a buscar? ¿Y tira algún voucher ahí? Sí, sí. Hola. Ok. Ahí estamos. Esto es todo. Y ahora. ¿Actualice ahí en su aplicación? Si le llegó. Ahorita viro que ya está. Hay que ver cuánto le llegó. Porque por ahí salió un man, un youtuber. 9.50 tiene que llegar. Que le llegó, de 20 le llevaron como 13 dólares. Ya le debí al cajero. Jajaja. No, denle por fuera. Allá dice. ¿A dónde? A la flechita. ¿Aquí? Arriba, arriba. La flechita. La flechita de salir. Esa flechita. Ahí tiene, miren. Vaya, 38. 9.62 tiene. 38 centavos. 38 centavos. 38 centavos de comisión. Yo iba a cobrar 50. Eso está dentro del rango. Ajá. Un poco. Está cobrando 42 centavos. No, 38 centavos. No, 38 centavos. 38 centavos le quito de ahí. Por 10. Y por cada compra te quita, bro. No, no. ¿Cuánto te cobras? Siempre el 5%? Es que no es como un FIO. Sino que está variando. Es que es Bitcoin volátil. Ajá, pues sí. Porque es como la bolsa de valores. Está entre 5 a 10%. Eso va variando. Ah, ya. Está bien. Esto. Eso es lo que usted recibió. Bueno. Entonces, ahora, si yo llego a un lugar de salvador donde puedo pagar en dólares a través de cartera virtual, tiene que ser Bitcoin obligadamente. Aquí se puede transferir a dólares. O sea, que si usted no lo quiere tener en esa aplicación, lo pasa al Wallet. En teoría se debe poder prestar. No, sí, se puede. Solo que no sé yo cómo lo haces. Y para comprarle a la señora, voy a entrar aquí y le voy a dar enviado. Y la cantidad. Depende cómo esté allá. Digamos, si la persona tiene su celular en la mano y le pone el código QR que le da. Manda listo. Y usted lo escanea. ¿Lo escaneo igual que lo dice acá? No. Va a ser al revés. Usted va a hacer la función como del cajero. Ah. Y él va a escanear el código ahí. Y luego le va a poner la cantidad. Usted. Bueno, ella va a saber hacerlo también. No. Pero si, un ejemplo. Ella tiene víctima. Y usted, ella no tiene su celular en la mano, entonces sube la CEM. Yo creo que no quiero nada. No, yo no. La cantidad es dólares. La cantidad, un ejemplo. En este caso, aquí está Santochis. Le doy dólares. Así o no? No. No. Así. Usted la había movido ahí. O sea, cuidado con esto. Póngale siempre que esté en dólares. Porque si está en Satoshi usted va a tener que manejar cantidad como una parecida Bitcoin. Simplemente no va a ser decimales, pero va a tener que estar jugando con eso entonces. ¿Por qué? Porque, un ejemplo. Ahora puede que 200 mil Satoshi valgan 100 dólares. Ajá. Pero mañana puede que valgan 50. Ah. Pasado mañana valgan 300. Entonces, es mejor que usted lo maneje en cifras dólares. A mantenerlo en Satoshi. Entonces, aquí le pone 5 dólares o una cantidad X. Y ahí pone el nombre de usuario de la persona a la que usted le va a enviar. Y aquí la razón de la transacción. Ah, y le puede poner una nota. Esa es opción. Esa es opción. Pero, algo que quiero entender. Si le pongo aquí para arriba a Santochis, ¿qué es lo que va a pasar? Si sube, sube aquí. No, simplemente esta cantidad de Satoshi son 5 dólares. Lo único que le va a estar variando es el precio de dólares. Ajá. Pero, un ejemplo. ¿Y por qué me cobro ahorita otros 5? Es que no hay que le estar cobrando. Es la volatilidad del mismo. Ah, es eso. Eso es lo que sube. Ah, ok. Eso. Ya he perdido 5 dólares. No. 5 centavos. No, pero es que hay razón, mire. Es lo que yo le digo. Que usted viene a 20 y meter 50 dólares para estar gastando. Y aquí en un tiempo que suba, se le va a hacer más. Ok. Ahorita bajo. ¿Ves? 4 centavos otra vez. Pero, si hoy en la noche sube. Mañana puede amanecer aquí 10.50. Sí. O 9.88. Etcétera. No. Eso tiene toda la lógica del mundo. Pero, lo que dijo el presidente de que no. Que tú tienes asegurado tu dinero y que no va a cambiar. ¿Dónde es? ¿Qué sucedió? Vaya. Es la cartera de ellos. Se supone que la cartera de Chivo va a tener dos carteras internas. Ah, es cierto. No hemos entrado. No hemos entrado allá todavía. Al plan de gobierno. Entonces, ahorita estamos a nuestro propio riesgo. El 7 de septiembre, que un millón de personas de El Salvador amanezcan usando Bitcoin. Eso tendría que tender a subir según la lógica. Entonces, lo que usted tenga. Por ejemplo, si tiene 10 dólares, se le van a hacer 10.50, 12. Etcétera. Si le metió 1.000, ahí no va a ganar. Claro. ¿Más todavía? Ajá. Muchas gracias. A la minuta. Hay que irnos a la minuta. A la minuta. Hay que irnos a la minuta. Bienvenido al Sonte y comerse la minuta. Gracias. Estoy grabando. En App Store. En App Store. Entre App Store. Bueno. Si no la ha de cargar. Te tienes que meter al mundo del Bitcoin. A ver. A ver. Bueno, señores. Y de esta manera es que usted adquiere los Bitcoin a base de la aplicación Bitcoin Beach. Así que vengase para el Sonte, el Tunco y gaste de agalán, señores. Satoches. Claro. Como... No tiene idea. Nada conmigo. Miren, señores. Lo interesante de esto de estar en el Sonte es que tenemos baños portátiles. Con aire acondicionado, vatoyano. Bueno. Quiero mirar. Tenemos con aire acondicionado arriba, eh. Bueno, amigos mis atecos. Vamos a hacer la compra de un par de minutos. Algo muy típico del Salvador. Comer minutos más con este calor que hay. En estos momentos donde nos está influenciando el polvo del Sahara. Entonces. Sí. Estamos siendo influenciados por el polvo del Sahara. Entonces. Vamos a refrescarnos. De igual forma, este... Actualizados. Comprando con Bitcoin en Playa el Sonte, señores. Antes que empecemos, va. Usted acepta Bitcoin legalmente. Sí. En esta ocasión tenemos aquí... ¿Cuál es su nombre? Martir. 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 Martir tiene un negocio de minutos. ¿A cómo las da? A 1.50. 1.50. 1.50. Cada minuto cuesta 1.50. 1.50. Y ahora nosotros que acabamos de comprar Bitcoin ahí en la tienda. Eh... ¿Tienda de Bitcoin? Prácticamente. Es una maquinita pues. Sí. Eh... Vamos a empezar a gastar. Primera vez que vamos a comprar algo con manera virtual. Sí. Porque esto... Nosotros es nuevo. Para todo el Salvador. Primera vez que compramos ahí lo hicimos. Ya expliqué. Porque no pude hacerlo con mi propio teléfono. Porque no está registrado en el Salvador. Pero... Sí. Prácticamente. Pero ahora vamos a comprar aquí. ¿Verdad? A ver. Sírbanos una minuta. Martir. Vale. Está bien. ¿Tiene... Su negocio se llama The Beach Break El Sonte? ¿O usted trabaja para algún establecimiento? No. ¿Es propia marca suya? ¿Desde cuándo usted viene emprendiendo este negocio? Tiene un año ya. Tiene un año ya. Tiene un año ya. Tiene un año ya. Lo bueno es... Como decíamos en la mañana. Con poquito comenzar. Y mire él. Tiene un año. ¿Dónde? Creo que hablaba. Y si quieren ver ardillas. Allá va una. Jejeje. No es nada ya. La coquera que tiene Don Troy. Jejeje. Ya está acá. Hasta acabándose la... La... Los... Los cocos. Sí. Martir. Bueno señores. Nos están preparando una minuta. Y va a ser cancelada con moneda virtual de Bitcoin. En Bitcoin. Eh... Hacia el año ya. Hacia el año ya. Sí. Y comparado a que te estén pagando con dólares. ¿Cómo lo ves tú eso? Eh... Igual. ¿Te gusta? Sí. Pero... Podrías decir tú igual. Sí. Viene siendo igual porque como... No. Igual si no. Porque si yo quiero... De lo que vendo en la tarde lo puedo sacar también. Ajá. Ajá. Lo saca. De los convenien... Y si yo quiero lo dejo también ahí. Para los asuntos de conveniencia. Acabo de ver que... La persona escucha a buscar cambio para darle en dólares. Sí. Porque le pagó monedas. En Bitcoin no había salido de monedas. Es cierto. Entonces... Como que es más conveniente... Eh... Utilizar la moneda virtual. Prácticamente sí. Sí. Es más conveniente para todo negocio. No. No. Y no estás... Caracando la moneda. No. 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 Sí. Es más higiénico. Ajá. Los negociantes. Es que es de 미국. Qué bueno. Mira. Sí. ¿Qué estás actualizando esto? Pero Play El Sol ya se había venido actualizando desde más antes. Sí. Verdad. Tienen más de un año de estar utilizando esta moneda virtual. Sí, por ahí como un año. ¿Cómo fue esa iniciativa? Dice que aquí hay un encargado que lo trajo, él vive al otro lado, el encargado y bastante nos ha funcionado a nosotros porque hay personas que a veces no compran con dinero, sino que ayer nosotros aprovechamos para vender también, para nosotros nos ha beneficiado bastante. Bueno señores, una minuta, Playa El Sonte, Guillermo, unos 50, le pongo jalea de tamarindo. No, así está bien. Yo soy uno de esos que pido jalea de tamarindo en el limón, quedan buenas. Póngale, vamos a probarte. ¿Tienes que probar? Sí, seguro. Palabra. Mira, y hay personas que yo a veces le pedía sabor de piña y limón y la jalea. Buenas, están buenas. Ajá. Gracias. Guillermo a disfrutar la minuta, se va a dejar cancelada con Bitcoin. A mí me haces una vez que lleve leche, deja condensada, por favor. Ajá. Bueno señores, mis azotecos, en el canal del señor Dagon Dammus van a encontrar cómo se hizo la transacción del pago de estas sabrosas minutas, así que pendientes. Veamos Martín, cuídate. Usted la saca madre. Sí. Mire, qué paciencia la que tiene ella para sacar esto de las almendras. Cuánto tiempo le toca sacar esto? Un día. Un día. ¿Cuántas libras saca? Un día hasta tres bolsitas de esas. ¿Tres bolsitas de esas saca usted? Un día me voy por las abadillas, le voy a chorar. Toda la semana. ¿Una semana tiene invertido aquí? Sí. ¿Y cómo da cada bolsita? A un dólar. A un dólar. Mira madre. Espérame, ya le vamos a colaborar. Sí. ¿Un dólar? Sí, mira. Dice ella que cobra un dólar por la bolsita. Aquí le va a dar un dólar. Le voy a agarrar una. Le voy a agarrar una. Señores, esto cuesta sacarlo. Es como que usted saque la de Marañón. Le cuesta también. Ajá. Se quema uno. Sí. Y esta solo con la piedrita, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 93. ¿93 años? Sí. Ya es bien poco lo que usted observa. Ajá. Pero señores, ella se está ganando la vida acá en Playa Alzonte. Y... Uh, es un gran ejemplo. Para muchos jóvenes que hoy en día, pues, se dedican a hacer otras cuestiones de... Que no traen beneficio para su vida, ¿verdad? Sí. Mire. ¿Cómo es su nombre, me dijo? María Santos Valle. María Santos Valle. Se llama igual que mi hija. Yo tengo una hija que se llama María. Ajá. María José. Ajá. La niña María Santos Valle acá. Desde Playa Alzonte. Ajá. Está vendiendo... Las semillitas de almendras, señores. Así que... Aquí vino otra cliente. Le trajimos suerte. Jejeje. Que le vaya muy bien. Aquí otro cliente. Miren. Le traje suerte, niña María. Jejeje. Cuídese, niña María. Que Dios me le dé mucha bendición y mucha fuerza para continuar sacando estas semillitas. Las cuales son de... De almendras. De almendras. Y... Tienen proteína. Llena. Esto llena. Y la admiro. La admiro mucho. Cuídese. Dios me la bendiga. Bien. 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 ¡NO, BÉROR! Tú vacía. Gracias por ver el video.